Miren amigos, voy a platicar con Farruko, de veras quiero conocer más sobre él, de dónde es, cuántos hermanos tiene, si tiene papá, mamá o cómo y qué tan cierto es que va a cantar con Espinosa Paz. Tengo muchas dudas con este muchacho y si yo le hago la entrevista en Yo la voy a traducir, trataré de la manera de traducir en el castellano y... ¿Cómo te llamas a Farruko? A ver, hasta se cuivieron. Farruko dice que en ambos idiomas, o sea, en español y donde Farruko no más o menos, entonces yo le voy a estar diciendo, porque hay palabras que le cuesta entender, porque es... es una persona, es un muchacho que viene de una aldea según tengo entendido. Farruko, ¿cómo te llamas a Farruko? ¿Cómo te llamas a Spinoza Paz? Yo le estoy preguntando ahora que si es cierto que cantará con Spinoza Paz. Pues la verdad, sí, es cierto que ya está con todo esto, pero... La verdad, todo eso ya está confirmado. ¿Ya está confirmado? Sí, de todo eso, de todo eso, de la acción de que tiene ventas, ya está confirmado, claro. Pues la verdad, sí, es que en 22 años, ajá, no sé qué fue todo, pero... Ajá, falta, eh... Falta, eh, 10 días. ¿Faltan 10 días? Sí, falta 10 días. ¿Pero si ibas a cantar con Spinoza Paz? Sí, yo voy a cantar con Spinoza Paz, por eso, eh... Por eso, eh... Por eso, todo, todo, eh... No era mío, pues, simplemente, era de él, ¿verdad? Porque... Lamentablemente, lamentable mucho, porque todos los guatemaltecos, de todo Ares, eh... Ya me conocieron, más, por eso, eh... Eh, por eso, eh... Cada vez se confirmaron que yo lo, eh... Me invitó a su... Lo cierto, ¿verdad? Por eso yo no me... Yo no sabía eso, pero ya, cuando me hablaron con mi representante, este, los ahora ayuda, y con el registro, y, pues, nosotros no, no, no digamos que no, ah, por eso, eh... Ellos, eh, respondieron, y se confirmaron, y tal, y por eso se pusieron, eh, fecha, y días, y qué días, ah, por eso, sí, todo eso está cierto. Ah, es cierto. Ah, sí, es cierto, y por eso, eh... Bueno, toda la gente me está diciendo que, que no, eh... Que no va a cantar, pero... Las cosas que vienen, pero no sabemos, man. Y por eso, eh... Todo lo que... Que está diciendo que no, que no va a llegar, que no sé qué... Y que no, pero... La gente que... La gente, toda la gente, pues, quieren que... Quiere a verme, pues, en un escenario, pero no... No, pues, la verdad, no... A mí no me gusta decir malas palabras de tantas, eh... De tantas, eh... Modificar de uno, ah, por eso, eh... Todo lo que... Todo lo que está confirmado, este... Ya está confirmado que es mentiroso, y por eso... Yo no... Yo no voy a, eh... No voy a decir mentiras, pero sí, estoy a... Toda la gente me está, eh... Ajá. A ver si... Está confirmando, eh... Farruko, contame, eh... Contame de qué comunidad sos, o... Esa aldea, comunidad, o municipio... ¿Crees que acá va? La... 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 La verdad es una comunidad, eh... Es una aldea, eh... Pues, yo, eh... Vivo en una aldea, eh... Se llama Chacate. ¿Chacate? Chacate y Zabal, por eso... Ahí yo... No vengo desde muy lejos, y... Y... Por eso toda la gente está diciendo que... No, no sé... No sabía, pero... Es que uno se... Quiere... El primero que quiere, este... A... A buscar uno... Por tener, ah, tendrá que luchar, o... Buscar uno... Para cambiar la vida, ah, por eso... Pues, sí, este... Todo, eh... Todo me está, eh... Sí, yo soy... Yo vivo en... En... En una aldea, eh, pues... Eh... Aldea... Chacate. Sí, de parte de Zabal, eh... ¿Y cuántos hermanos tenés, Farruko? Eh... Pues, la verdad, yo tengo ocho hermanos. ¿Ocho hermanos? ¿Con vos, o...? Sí, conmigo. ¿Son nueve en total? No. No, no... Sí, tenemos... Nosotros en total tenemos nueve, pero uno falleció, y... Nos quedaron ocho. Ah, ya. Para vivir con uno, por eso... Faleció uno, por eso... Nos quedamos ocho, y... En esos ocho, ya estamos, eh... Ajá. Entonces, mi hermano está trabajando, y uno anda, eh... Anda conmigo, pero, o sea, regresó a la casa por la... Por la Semana Santa, y ella... Y él quiere pasar la Semana Santa en la casa, por eso se fue, y... Y por eso, eh... Sí, nosotros tenemos nueve hermanos y ocho. Ajá. Y... Cuéntame, Farruko, este... Eh... Te gusta cantar la... 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 La del soltero feliz. ¿Cómo se te ocurrió cantar eso, Farruko? La del soltero feliz. La verdad, este... Pues la verdad, este... Esa... Esa música me... Me... Me divirtió un po... Me... Me divirtió mucho, y... Ajá. Me gustó cantar, y por eso, eh... Y él le dijo, y... Será que, eh... Y... Bueno, la... La verdad, esa música, cuando me venía a cantar esa música, no me sale la letra, pero... A mí yo me gusta, como digamos, eh... El teléfono, a mí me gusta tocar teléfono, y... Y empecé a... A... A descargar... A... 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 A descargar toda la música, y por eso, eh... Y por eso, eh... Y por eso, eh... Empecé a... Empecé a cantar cosas, no sé, no... No sale, pero empecé a cantar, pues la verdad, este... Todo, este... Cuando empecé a cantar, también no somos... Ajá. No, yo empecé a cantar, pero en una escuela. ¿En una escuela? En una escuela primaria, este... Empecé a cantar, y pues... Todo, pues, me está diciendo que... Que todo, eh... Pues la verdad, es decir, a mí me gusta ser cantante también, y por eso, eh... Empecé a... A pensar, pues, y... Y por eso, eh... Por eso venía a buscar una oportunidad, pues, y por eso entré en redes sociales, para estar... Parruco, sí, Parruco, me dijiste que... Me dijiste que te gusta... Que te gusta la narración de fútbol. Y que te gustaría... Que te gustaría narrar. Sí, este... Por eso... A mí me gusta aprender, por eso... Lamentable, este... Toda la gente que piensa que... Que uno no... No va a llegar, va... Si uno que empieza a... A aprender, va... Se va a llegar más. Sí, sí, sí. Por eso se va a llegar, y... Uno que... Que uno que no... Que uno que no... Que uno que no quiere nada, es que no... Es que no quiere nada, es que uno como... Uno que quiere a... A dar prueba su... 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 Su mente y su... Y su... Pensamiento, va... Hay que... Hay que dar prueba, y... Y uno se va a llegar, va... Por eso... Ajá. Por eso... Muy bien, la verdad es que me gusta, pero... Este... Yo escucho también en... Redes sociales, cuando empecé a mirarte, este... Ajá. Cuando... Te fuiste a dar un... Tu primer... Prueba allá en México, va... Eh... No, fue en... En... Sí, los sports. Por eso, pero... En Ciudad México, va... Cuando te mandaron a dar una prueba, se... Si... Si... Yo lo vi en una transmisión que... Es una entrevista, sí. Que se hizo con... Tu DN. Ajá. A Farruko. Ajá. Que... Que si... Si se le va a lograr, pues... Si no, no... Usted... No va a quedar, va... Porque uno, como digamos que uno, si... Si... Si nosotros, si queremos pasar en... En otro lado de un río, va... Si... Si... Si nosotros tenemos que lograr a pasar, es que... Logramos a pasar, va... Farruko... Farruko es mi fiel seguidor, y he estado pendiente de mis transmisiones de los videos, y... Me sorprende ahora que me diga que... Si... Hay una entrevista que yo creo que... Muchos amigos no lo han visto, o los que nos ven ahora en las redes sociales... Hay una entrevista que se hizo con... Eh... Eh... Cómo no decirle... Cómo no saludar a un... Alguien que está pendiente y que... 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 Que me ha seguido durante... Eh... Ya mucho tiempo, porque... Esa... Entrevista se hizo en 2020... Estamos en 2023... Y Farruko, pues... Ha visto esos videos... Entonces... Me sorprendió que me dijo... Llegué... Eh... Cuando... Cuando nos encontramos en el campo... Eh... Llegamos a jugar... Me dijo que hay una... Hay una... Los partidos que narro... En Petén... Hay una muchacha que... O hay una... Conocida... O hay una... Vecina... De Farruko Pop... Que jugó allá... En el... En el Zapote... San Luis Petén... Sabe muy bien Farruko... Eh... Esa chava... Eh... Cuando... Jugó en Zapote... Yo creo que en Zapote... Fui en un partido... Eh... Y... Este... Esa muchacha que está jugando... Pero... Yo... Yo conozco a esa... Esa muchacha... Pero es de parte de mi familia... Y por eso... Esa muchacha no tiene miedo para jugar... ¿Verdad? No hay quien que lo mete... Y lo agarra pelota... Pero... Bien solo... Si... Tiene uno en tiro... Pero... Y en tiro... Ah... Si... Hablen en dialecto... Ah... En dialecto... Ya lo están pidiendo aquí... Este... Parruko... Parruko Pop... Eh... Él ha estado pendiente de mis redes sociales... De verdad... Y... Y... No había tenido la oportunidad de pasar aquí por Cobán... Y... Hoy que tengo un compromiso... Bueno... Hoy... Sábado... Tengo un compromiso en... En Chirrequim... Con los amigos allá... Tengo una final a las 10 de la mañana... Y... En... En... En Tigo Sports... En Tigo Sports... Eh... Me mandaron un video también donde estaba viendo mis narraciones... Y dije... Parruko Poppa... Si... Entonces... Eh... Pero lo que me estaba diciendo... Sobre la muchacha que... Juega en el Zapote... También que juega con una... Eh... Con un equipo de... San Pablo... Si... Es cierto lo que ese Parruko... Que esa... Eh... Señora... Eh... Juega muy bien... Al fútbol... Y la verdad que me sorprendió que me dijo... Pero... Conocés a esa persona... Le dije... Si... La conozco... La conozco... Es de mi comunidad... Rutilia Chocó... Y... Y dije... Entonces... Pues así... Le pregunté de dónde... De dónde eres pues... Le dije... Y me comentó... Y más o menos... Como dije... Pero tendré que... Sacar dudas... Dije... Tendré que sacar dudas... Tendré que platicar con él... Eh... En una entrevista... Y tratar de ver este... Las cosas que... Uno... Quiere saber... Sobre Parruko Poppa... Eh... Parruko... Eh... Chetiquenak... La guácht chiquis... Se... 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 Sábado... Ya narrar... Sí... No te chica... Pues... La verdad este... O sea... A ver... Yo este... Este... Ya este... Chitanek la? Chitanek este... Porque... No tal que la gente... Porque... Pues te entero... Que la prueba ya... No te... Entonces... Eh... Algunos, algunos de ellos no tienen nada que ver con los cristianos. Por eso... Por eso... por eso este link se llama chacalte, se llama chacalte, es chacalte, pero cuento Isabal cuento Isabal, porque Isabal es chacalte, es chacalte, es chacalte, es chacalte Espinosa se lleva el viejo 22, 22,oh yes 22, son 22 de abril del grupo en Confesión, es espreno, es que si es chacalte pero si ya en un nuevo trabajo. Sin embargo hay un equipo de colores para que tú puedas donde llegas. El trabajo será la oportunidad de tener un equipo para que no sólo sea la oportunidad. Sí, tóquemos un trabajo. Entonces toda la gente me está pidiendo, tienes que tener una chapa que no me guste, pero no me guste. Pero no me guste. Por ser humilde, por ser respeto, pero... Tanto, gente, a veces, a veces, a veces, a veces, pero, Por eso, nosotros no tenemos nada, pero todos nosotros tenemos que hablar de todas las cosas. Pero nosotros no tenemos nada, no tenemos nada que hacer, entonces nosotros tenemos que pensarlo. No, 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 no. y que ayer se le dió a otro lado y no se ha perdido. Si no se le dió a una mano, hay un poco mas. ¿Por qué? Si no se le dió a una mano, los tres sonidos, si no se le dió a una mano. Es decir, ya la comandatia confirmaron, yo ya la comandatia, la comandatia es la comandatia, y asíos aquí van a presentar a Parandas de equipo de registro de Guatemala, al que nos presentaron, yo ya no sé qué, y a veces se le quiera, pero a veces se le quiera... y a veces a veces no se le quiera, pero si le quiera, como yo, entonces se le quiera, y a veces se le quiera a la toma. Pero a veces me dice que no se le quiera, a veces me dice que se le quiera. No, a veces no es que nunca se le quiera, Salvador, Honduras, México... ¿Por qué? Porque muchos están... Muchos... ...muchos...